Más allá Más allá Cua, perica o maconía Un mulato sin igual Se paren las esquinas Ya todo el mundo empieza a bufiar Ese mulato es un puente roto Nadie lo puede pasar Se paren las esquinas Ya todo el mundo empieza a bufiar Tiene problemas Ay, con tonita sus amistades Con el nadie Ay, con el nadie tiene que cambiar Y tu hermano no le pregunta Dime, perico, dime si pa' eso fumar Dime, perico, si pa' eso fumar Oye, que yo, que yo, que no te estaba en el punto Y tú eres un indormido Dime, perico, si pa' eso fumar Oye, tú sabes, perico, que el doctor aquí te ha dicho Que aquí los cigarrillos aquí te marean Dime, perico, si pa' eso fumar Dime, perico, si pa' eso fumar Oye, pero que toma esa melodía, perico Vas a caer en la tumba fría Dime, perico, si pa' eso fumar Oye, tú sabes muy bien, perico, que el doctor te ha dicho Que aquí los cigarrillos aquí te marean Dime, perico, si pa' eso fumar Oye, pero que toma esa melodía, perico Vas a caer en la tumba fría Oye, perico, oye, pero que dime si pa' eso fumar Oye, que yo, que yo, que yo, que yo, que yo, que yo Se le va más alto que una chiringa Si pa' eso fumar Ay, pero que dime, dime si pa' eso fumar Y que dímelo Si pa' eso fumar Ay, perico, ya parece su puente roto Si pa' eso fumar Oye, pero que fuma por aquí, que fuma por allá Si pa' eso fumar Oye, pero que dime si pa' eso fumar Si pa' eso fumar Ese mulato, oye, se le va más alto que una chiringa Si pa' eso fumar Ay, pero que dime, dime si pa' eso fuma Ay, que dímelo Ay, que grito ya parece su puente roto Si pa' eso fumar Ay, si pa' eso fuma, perico, ma' coña, tú eres Si pa' eso fumar Ay, perico, ya parece su puente roto otra vez Si pa' eso fumar Pero que tú fuma esa melodía, papo Que tú parás Si pa' eso fumar Ay, pero que toma esa melodía Ay, que rico es Si pa' eso fumar Tú fuma esa melodía, papo ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!